Este genio, genio total. Genio de usted, genio de usted. ¿Qué vas a hacer, Fede? Mirá, vamos a ocupar entraña en un grupo de amigos que realmente te dicen en vez de vamos a comer un asadito o vamos a comer una entrañita porque es sencillo, rápido, saliste del trabajo, lo haces despacio. Vos lo vas a hacer directo a la laja. Lo vamos a hacer a la laja. ¿Cómo arranca la receta? La vamos a mañosear un poco para aprovechar el cuerito este que tiene. Vamos a hacerle un poco de mañose. Vamos a hacerle un poco de mañose. Vamos a hacer un mechado, pero lo que me va a permitir el cuero es que el vapor sabroso del ajo quede adentro. Entonces, vamos a ir en diagonal. Qué bueno ese, que no se te queme. Y que no se queme, perfecto. Qué buen detalle ese también. O sea, que dejás que quede adentro de todo el cuerito. Y en camisa solo... Perfecto. Y le dejamos casi nuevo el diente. No le sacamos nada. No le sacamos nada para que sea algo sutil o menos que si lo picamos o lo dejamos sin la cáscara, perdón. Se está comiendo cada vez más la entraña, ¿verdad? Sí, entraña mucho acá. Lo que sí cuesta por ahí conseguirla, hay que reservarla por la demanda. No tiene mucha, la media red. Sí, 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 exactamente. Es un corte que es sencillo, lo puede hacer un asador experto, directamente lo va siguiendo. He visto, amigos, que cortan y van cortando y van viendo cómo va el punto. Pero igual salen ricos, viste, que al final... Está muy bien. O sea, siempre decimos, él está haciendo una receta dándole una vuelta de rosca más, porque está aprovechando el cuero para justamente poder poner ajo, que no se quemen y que le den mucho sabor. Sí, sí, sí. Pero siempre contamos que cuando vos querés usar entraña, si te gusta más bien cocido que jugoso, dejále los cueros, cocinala, te va a dar más tiempo, te va a permitir justamente que mantenga más la humedad. Perfecto. Tres puntos donde puse ajo, no queremos invadirla, solo aprovechar el beneficio del cuerito. Listo. Perfecto. Lo voy a cortar para emparejar y que me dé el tamaño. Muy bien. Y la voy a llevar junto a unos vegetales que ya tenemos... ¿Te pusiste algo ahí? No, ahora te voy a mostrar. Ahora te muestro. Mirá, vamos a dejarla por acá, separadita. ¿Están sacando esta que ya está cocida? Le demos un puntito más porque la gente de acá nos va a decir, ay, son muy del punto seco. No, se conozco. Seco, 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 seco. Mirá que los quiero los sanjuaninos. El 75% de la población la quiere ver gris adentro y no la podemos sacar ahí. Es regional el tema del sabor. Me preguntaste de lo que iba a hacer, de lo que iba a acompañar el sabor. Usamos uvas en un mortero. Hay unas uvas en este momento. Las sacamos de acá de la finca. Albaca, cibulet, en la zona de Barrial. Acá en San Juan hay mucha producción y de buena calidad con agua de hielo de la cordillera. Así que muy buena calidad, sabor y demás. Es más, por ahí vas caminando en Barrial, dentro del cibulet, al ladito te encontrás de repente que hay una sandía, está medio mezclado todo. Sí, divino. Veíamos con el camino en la quebrada de sonda y veíamos la fin a la orilla del camino y sacamos un montón de fotos con los paredes muy pintores. El camino es súper pintoresco, hermoso. Es un lugar como un poquito alejado de la ciudad, pero la verdad que está rodeado. Es un entorno... Claro, es una subida hacia la base de una montaña que acá se hace generalmente para Semana Santa una peregrinación que la gente lo toma como mucho de promesa. Entonces hay muchos promesantes. Sí, sí, sí. ¿Has venido? Ah, mira, nada más. No subo, mira, ves aquella huellita que está allá. Ahí sobre eso se está montando una capilla. Alcanzan a ver allá. Van subiendo todo por ese caminito. Exactamente. ¿Y hasta dónde llega? Sigue y sigue y sigue. Termina en la capilla y ¿sabes qué? ¿Cuál fue el speech o lo que se le dio la última vez a la peregrinación? Es que cada uno llevara un ladrillo en la mochila. Entonces iban a aportar a la construcción de esa... ¿Verdad que viene? Muy buena obra. Sí, sí, eso se... Me imagino que mucha gente ha ido. Fue mucha, fue mucha. No sé cuántos lesionados, pero... No, bueno, pero son actos de fe que están buenísimos y está bueno también poder contar cómo se vive acá y cuáles son sus costumbres. Sí, sí, son costumbres. ¿Cómo sigue la receta? Vos pusiste la entrañita que se vaya haciendo tranquila. Yo veo que la laja no está tan caliente. No, va despacio, lo tenemos casi una hora y media, una hora por lado y de ahí damos vuelta. Total, no vamos a perder jugo porque tenemos el cuenito. Ah, súper tranquilito. Sí. ¿Y cómo lograste este dorado con una hora y media? Lo pusimos, lo sellamos primero con mucho fuego. Y después lo frenaste. Retiramos y ya nos podemos quedar tranquilos como para que la receta vaya despacio y nos permita darle sabores y que tome el real sabor. Esto que contabas antes para que no se quiebre también la laja. Se puede llegar a quebrar mientras no se abra, está todo bien. Exactamente, mientras no se abra, está todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Perfecto, mortero. Es muy bueno por ahí raspar todas las esencias. El efecto del mortero no es solo hacer la acción, sino buscar un raspado, cosa que se abran los sabores. Que amalgamen bien. Sí, 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 sí. Es una cosa del ajo arriba de la mesa y otra cosa que te queda cuando lo raspás. Repasemos un momento. Vos pusiste uvas, que son estas uvas de mesa, que son una cosa. Yo las estoy probando. Vos acabas de llegar. No pude. ¿Me ensayunaste? No, esto es un efecto. Es una dulzura. ¿Te gusta? Es increíble. Sí, por ahí también la vueltita que le dimos es que... ¿Qué maestro? Dime. ¿Pero dime esto? Por ahí es difícil combinar la ternera con agridulce o con dulce. Entonces vamos a tener que darle algún ácido, algo que le baje. Algo fuerte. Sí, sí, sí. No avancemos más. Laqueada y a la laja también. La está cocinando en la laja con una cantidad de verduras, con queso de cabra, con unos ajos tremendos de calingasta, verduraje. Y estabas haciendo en este momento un adobo. Pero antes de hacerlo, quiero que muestres un poquito esta técnica. Claro, claro. Que veamos. Pero no es un plato terminado. Acá abajo hay fuego, se está cocinando. Tenemos brasas. Tenemos brasas. Levantalo un poquitito para que se vean las brasas. Ahí va. Te armaste como un huequito para poder armar el fuego. Y fuiste calentando las lajas, cosa que hacían antiguamente con piedras bien planas. Sí, perfecto. Y cocinar directamente ahí. Sí, sí, sí. Tengan en cuenta, igual que cuando van al campo, tienen que llevar algo para sanearla la piedra. Porque por ahí los animales que circulan y demás me pueden contaminar el producto. Exactamente. Entonces, lo aseguramos, la dejamos bien limpia con jugo de limón, vinagre, algo, la cocinamos y listo. Y después que la temperatura mate lo que tenga que matar. Exactamente. Fuimos por el mechado que hicimos sobre la mesada. Ya lo tenemos sellado y se está cocinando. Recordemos que el mechado era ajo, que lo dejó directamente en la camisa con su piel y lo metió entre medio de lo que vendría a ser el cuero de la entraña. Claro, exactamente. A modo de sobre ahí que me ayude con el sabor. Vamos para acá, si hacemos el adobo, y de paso les cuento qué es lo que tiene. Dime. Uvitas, que las sacamos de la finca. Esto también lo tuvimos sobre la laja, que son unos ajitos. Mira el aroma del ajo este. Lo vamos a poner acá adentro. Fer, vos recién llegás y yo como que quiero que pruebe todo. ¿Viste? Cuando sentí el aroma de esos ajos, por favor. Es increíble. Sí, tiene muy buen aroma y nos ayuda mucho a... Los productos acá, los colores que tienen, son increíbles. Tienen muy buenos colores. Ajos de calingasta. Hay ajos en todo San Juan, pero los de calingasta tienen algo especial y ayer estuvimos aprendiendo de las virtudes. Y es un ajo también muy sano, tiene muchas, muchas virtudes. Bueno, ¿cómo sigue esto? El ajo tenía acá un poquito de cibulet, un poco de perejil, un poco de albahaca y también le habías puesto uvas. Uvas que sacamos de la finca, por ahí para aportar algo y que no hagamos el gesto solo de pasar por morteros. Primero el aceite que vaya al final, eso acuérdenselo siempre. O sea que los líquidos a base de agua se mezclen primero, logren un sabor y después el aceite no me lo va a poder separar, así que va a estar bueno. Acabás de agregar un poco de vinagre. Vinagre blanco. ¿Sal no le pusiste? No le puse sal porque la sal la vamos a poner sobre la carne directamente. Me gustan los adobos separados de sabor. Aceite de oliva, muy buen. ¿Vos a cocinero consumir? Pero está muy bien. Está muy bueno. Está buenísimo y aparte está bárbaro como vos vas utilizando todos estos productos que para muchos podrá ser muy novedoso. Así como está mezclando uva con entraña. Sí, queda muy bien. Sí, 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 queda muy bien. Es una base muy, muy respeto. O sea, acá lo dulce va a quedar tapado por el vinagre, sin duda, y más la cocción que le vamos a hacer allá que va a tratar de caramelizar un poquito más. Está muy equilibrado, muy equilibrado. En vez de dulce se nos va a ir tornando como si ponemos un poco de azúcar en una chapa y se carameliza. Queda amargo, dulzón. O sea, no es tan dulce. ¿Esto lo vas haciendo a lo largo de toda la cocción? Sí, lo vamos haciendo. Acá tenés un adelantado. Acá tenés también unos chiles que yo veo por acá. Me he puesto unos chiles como para que nos apuren en el vaso de vino. No va a tirar demasiado. Mirá, tenemos acá cenote el mechado que aparece por ahí. ¿Bien? Mirá, ahí está el ajito. Y lo que vamos a usar de esto, sin entorpecer la cocción, es más que nada el zumo, el juguito. Porque esto se puede quemar en cocción directa y te arruina la receta. Y te da un toque amargo. Queda amargo. Entonces el juguito que entonces, mucho entonces estoy diciendo. No, está perfecto. Lo que conviene, lo que podemos hacer es dejar esto una semana hecho. Si podemos proyectar esa comida, ese almuerzo, va a tomar sabor a todo. Es de heladera, ¿no? Sí, heladera siempre, porque hay perecederos y bueno, no complicamos nada. ¿Está bien? Cuidado. Perfecto. ¿Podemos cortar un poquito más? Sí, vamos a cortar. Porque hay algunas que yo la veo bastante terminada. Vos tenés ganas, Juan. Sí, vamos a probar. Esper, mirá, estamos acá. No te podés, te vas, te vas, te vas. Estamos disfrutando el Cocineros Argentinos de la Argentina. En este caso de San Juan, de un lugar hermoso. Estamos en Sonda, en la quebrada de Sonda que tenemos a nuestras espaldas. Cocinando con Federico. La vamos a llevar a una tabla, ¿te parece? Dale. Yo te ayudo. Bien, va. Ahí vamos. Ahí se ve el juguito. Gracias, Gla. ¿Te viniste en bici hasta acá, Gla? Oye, Gla está con la bici, viste, andando acá para allá. Más grande que ella la bici, pero ella lo maneja y muy bien. Funciona muy bien la bici y bueno, está perfecto, perfecto. De paso me das una mano. ¿Tenemos tenedor, Juan, ahí? Acá te tengo un tenedor. Perfecto. El cortecito. Vamos a cortar un poquito. Mirá lo que es eso, por favor. Dios mío, un cuadro, un cuadro. Vos me dirás que aquí les parece que está crudo. A mí me parece especial el punto. Me parece que está bárbaro. Bueno, perfecto, perfecto. Carne cruda es carne que está en la heladera. Después ya empezamos con algún tipo de cocción. Sí, sí, yo sabés que por ahí trabajé en la escuela. Yo te entiendo perfecto. Y te decían, no, que esto está crudo. Y es como que... Pero también está en nosotros los cocineros en ir un poquito más allá y contarles que ya no es como antes, que la carne se conserva bien, que si vos la cocinás de ambos lados está bien. A los niños no le podés dar jugoso, tampoco la carne picada la podés servir jugosa, pero estos cortes no pasan nada. Sí, sí, y el productor también, el que hace actividad ganadera, ya es más responsable y más saneado el bicho. Y no solo eso, sino que aparte es mucho más sabrosa la carne. Tienen que animarse a probarlo despacito. Poco a poco yo igual veo que va cambiando esto y va... Nos vamos animando un poquito más. Hay como una cultura de cambio. Les voy contando qué hice. Voy a tirar quesito de cabra sobre el fondo de cocción de la carne, como para que me cambie el sabor ese medio amargo. Y algo le faltaba a esto, era quesito de cabra. Bárbaro. Me encanta y aparte me gusta cómo se va a pegotear todo ese sabor que está ahí en el queso. Se va a pegar el saborcito de la base, ¿sí? Tengo yo uno adelantado que va a ser las guarniciones de esto. Previamente había salteado unos vegetales como para poder describir esta parte. Sí, sí, ahí te muestro, mirá. Tengo yo los vegetales un poquito... Quiero mostrar con este, por lo menos. Este tiene otra maña, ¿viste? Esto está macerado en vinagre y azúcar. Cosa que prenda el sabor. Blanco de puerro. Sí, blanco de puerro. Y cortes todos. Lo voy a mostrar acá. Vinagre y azúcar en proporciones. Y una taza de vinagre y dos cucharadas de azúcar para hacerle una buena base y respetar el puerro que no se tape el sabor. Todo en frío, ¿no? Sí, en frío, en frío, en frío. No secar en todo. Recién lo que podemos hacer ahora es utilizar ese juguito y que azucar sobre la piedra directamente. Qué buenos secretos, ¿eh? Fede, Fer, mientras nosotros estamos terminando esto, solo queda prácticamente el emplatado. Sí, sí. Pero vamos a ver una nota. Yo he visto, he visto que dentro de los vegetales, permiso, ¿eh? Tenés también unos corazones de alcaucil. Tenemos corazones de alcaucil que los vamos a poner sobre el final para no agredirlos con calor. Exacto. Exactamente, para terminar. Entrañas, salteado, tenías el queso de cabra, le pusiste este polvito rojo, contanos de qué se trata el polvito rojo. Polvito rojo. Sí, tiene un picor que va, es muy bueno. Y para acompañar esto, y que no solo sea el alcaucil físico, vamos a utilizar el líquido de la conserva un poco para hacer el condimento. Me encantó. Antes, mientras veíamos la nota, estábamos charlando y observando cómo se desarrollaba toda la nota de Cime, y hablábamos del alcaucil, y hablábamos un poco de las partes ácidas. Yo le comentaba a él, me parece que Fede tiene una mano para combinar y para utilizar la parte ácida en los platos, que está buenísima. Anímensele, está bueno cuando comés algo con grasa, cortarlo con algo, y vos lo hacés más oficialmente. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Por ahí es la cocina de pocos recursos que te deja desarrollarlo al único que tenés de alguna manera, ¿viste? Ahí es donde aparecen los grandes platos y los famosos sabores. Vamos a hacer el aderezo, pimienta molida, el jugo de conserva del alcaucil, vinagre blanco, de nuevo, para acompañar los sabores de allá un poquito, que no se despegue tanto del plato. Y vamos a poner una gota de miel nada más, entre que esté y no esté, que esté. Un detalle nada más. Con esto aderezas a último momento y acompañas todo este plato. Sí, y poco, porque hay mucha pimienta, entonces poco, que de gotas, gotas y no respetar los vegetales. ¿Está bien? Esa es la idea. Bárbaro, bien, ahora acompañamos el platito. El platazo que se mandó, ¿eh? Usaré el quesito de cabra, perdón, que lo cocinamos sobre la parrilla junto con la carne, sobre la alhaja, perdón. Un gran aplauso para Federico Castro. Muchas gracias.